Sí, gracias señora presidenta. Bueno, yo creo que en la intervención anterior se ha resumido básicamente cuál es la posición de nuestro grupo. Este no es un presupuesto que nosotros podamos apoyar y no lo es porque nos parece que sigue incidiendo en una política económica equivocada. La política económica que se puede hacer desde una comunidad autónoma. También lo quiero poner en su lugar. Pero, como decía, yo creo que en la situación en la que nos encontramos y a la altura del año 2015, si tiene que servir de algo un presupuesto público, un presupuesto de una administración pública, es además del sostenimiento, del mantenimiento de los servicios públicos, desde luego con el que nosotros nos sentimos absolutamente comprometidos también, pero tiene que servir para fomentar el crecimiento y la generación de empleo, la actividad económica. Y lo dicen ustedes, lo dicen ustedes en su propio informe económico con el que nosotros estamos de acuerdo. Reclaman una política económica que fomente ese círculo virtuoso entre el empleo, el consumo, la inversión y, por lo tanto, el crecimiento económico. Y, sin embargo, el presupuesto que luego ustedes, cuando traducen esas intenciones en números, van en la dirección contraria. Es un presupuesto que nuevamente recae en el círculo vicioso del desempleo, de los impuestos altos, de la caída de la inversión y el mantenimiento del gasto corriente, y, por lo tanto, más pobreza, más desigualdad y, al final, también más gasto social, evidentemente. Y se trata de invertir esos términos, se trata de cambiar esa política. Nosotros, como queríamos introducir cambios, a partir de ahí el margen de maniobra en la negociación ha sido muy escaso. Muy escaso porque las líneas rojas estaban muy marcadas. Tenía que ser una negociación que en ningún caso afectase a la administración pública, que en ningún caso afectase a la capacidad de obtener ingresos por parte del Principado de Asturias, y que no supusiese, por lo tanto, ningún tipo de merma de ingresos y que, además, no supusiese una reordenación de partida significativa alguna. Esos eran los planteamientos, más allá de que, vuelvo a decir, podemos hablar de la razonabilidad de las propuestas o no. Nosotros las hicimos públicas, dijimos cuáles eran nuestras condiciones básicas, abiertos a la negociación, abiertos a la negociación. Pero, claro, es que había cuestiones que nos parecían básicas porque llevábamos reclamándolas. No ahora, es que formaban parte del pacto de legislatura que firmamos con ustedes en el año 2012 y que no se ha cumplido. Y eso era la reordenación del sector público, la reordenación y reestructuración del gasto público. Determinadas políticas públicas que nos parecen prioritarias, como, por ejemplo, el apoyo a las parejas jóvenes, el apoyo a la educación de 0 a 3 años, y nos parecía también prioritario, el empezar a andar la senda de la reducción fiscal en Asturias, pero una reducción efectiva, que afectase a los asturianos de forma razonable, pero que también afectase a la actividad económica. Y usted sabe que entre las propuestas que nosotros hacíamos, había propuestas que afectaban fundamentalmente a la actividad económica, que es de lo que se trataba, a las empresas, en algunos impuestos a los que son muy sensibles, el de actos jurídicos documentados, transmisiones patrimoniales y también el de sucesiones y donaciones. Y no de una forma absolutamente disparatada. No suponía ningún disparate, no suponía un cambio en el modelo fiscal absoluto, como le han propuesto, por ejemplo, los que ahora son sus socios en este presupuesto. Era otra cosa completamente distinta. En la línea en la que nosotros hemos reclamado siempre, Asturias tiene que ir andando una senda para converger con el resto de las comunidades autónomas. Ahora estamos en la banda alta del esfuerzo fiscal, el esfuerzo fiscal que se le pide a los asturianos y que se le pide a las empresas. Y en esa situación no somos competitivos y tenemos que ir reduciendo esa carga fiscal sobre los ciudadanos y sobre las empresas para colocarlos en el punto medio donde están el resto de comunidades autónomas. Es cierto que hay un escenario de competencia fiscal entre comunidades, en fin, con el cual nosotros somos absolutamente críticos, pero es el escenario en el que en este momento toca jugar. Y por lo tanto hay que tomar esas decisiones en esa línea. Pero, claro, cuando lo que ustedes no solicitaban era que no afectase para nada a su esquema presupuestario, que no afectase para nada a esa previsión que ustedes tenían, pues es evidente que era muy difícil el acuerdo. Y miren, sobre el asunto de la inversión, sobre el asunto de la inversión, es que no lo decimos nosotros, es que lo han dicho todos los agentes sociales y lo han dicho todas las personas que han pasado por aquí. Y además es que ustedes no pueden hace dos años hacer todo un despliegue político para pactar un acuerdo que se llamaba la EPA, en el que fían toda la política económica de su gobierno, pactándola con las agentes sociales, y luego incumplirlo sistemáticamente. Incumplirlo de forma tan flagrante en una cuestión absolutamente sensible para la actividad económica, como en las inversiones, pero incumplirlo de largo, el 50% de los 664 millones que están pactados en la EPA a los 330, consejera, esos son números y son datos objetivos, y se lo han dicho todos los agentes sociales. Y no pueden, si hacen eso, lo que están haciendo es defraudar las expectativas de a quienes ustedes les pidieron que confíasen en este gobierno. En fin, nosotros ya no nos defraudan esas expectativas, porque ya nos las habían defraudado con bastante anterioridad, y vuelvo a decir, las cuestiones que nosotros les hemos planteado para negociar no son nuevas tampoco, ustedes las conocen desde el año 2012, porque formaban parte del acuerdo de legislatura que ustedes incumplieron. Si se hubiesen empezado a tomar decisiones en el año 2012, hoy sería posible otro presupuesto, y de eso se trataba cuando pactamos aquel pacto de legislatura. Porque todo ese documento que está a disposición de los asturianos para que lo puedan ver, estaba recogido en aquel pacto de legislatura, estaba recogido ahí, no hemos hecho ninguna cosa nueva. Y era algo que les estábamos proponiendo ahora, se lo propusimos en el 2012, y ustedes entonces firmaron, porque evidentemente se trataba de acceder al gobierno, pero luego no cumplieron nada de todo aquello. Y cuando más retrasemos la toma de decisiones, se lo dije el año pasado, cuando más retrasemos la toma de decisiones, más dolorosas serán en el futuro y más difíciles de tomar. Por lo tanto, tienen que romper con este círculo vicioso en el que están inmersos, de los cuales es el ejemplo más claro y más vivo es este presupuesto, porque si no, este presupuesto no servirá para la reactivación económica, no servirá tampoco para sostener los servicios públicos, y por lo tanto será inservible, y esas son las razones por las que nosotros no lo podemos votar. Ni este presupuesto, ni otros que nos vengan en la misma línea en el futuro. Muchas gracias.